Salmo 90, 91, 92 y 93 Refugio Fíjate que Dios a lo largo de la historia ha sido refugio de un pueblo, de muchos creyentes, primeramente judíos, cristianos Pero ahora lo interesante es que cuando tú lees la Biblia te das cuenta que se actualiza Así que por el amor que Él te tiene, Él te ofrece ser tu refugio Así que haz lo tuyo y dile mi refugio es el Señor ¿Por qué puedes estar seguro en Él, bajo sus alas, bajo su protección? Por la garantía de que Él te ama, Él dio su vida por ti Así que ahora lo tienes todo con Él Disfruta del refugio que Él te ofrece Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!